Gracias Jesús, tomen asiento, Dios les bendiga, gracias chicos, que preciosa adoración, yo no sé si usted está sintiendo lo mismo que estamos sintiendo con el Pastor Donald desde hace unos cultos atrás, hay una adoración diferente, hay una exaltación al Rey de una manera potente y sobrenatural, algunos me dicen así porque yo sé que usted está sintiendo lo mismo, pero yo no quiero que usted sienta solamente desde el ámbito de su corazón, yo quiero que usted lo sienta desde el ámbito de su espíritu que se conecta con el Rey, cuando su espíritu se conecta con el Rey hay algo diferente que sucede, algo explota en lo celestial y usted se une al Creador y usted uno con Él es, entonces usted tiene que sentir eso, está muy bueno esto de entrar en una adoración, en un tiempo de adoración sobrenatural y potente, pero eso nos tiene que llevar a nosotros a poder tocar la mano de papá y sentir el latir de su corazón, ¿cuánto lo creen? ¿Amén? Así que prepárate porque este es un tiempo diferente, un tiempo en donde la iglesia va a ir a un nivel superior de adoración, ay no me entendiste nada, no es en serio te digo, la iglesia va a pasar a un nivel superior de adoración, en donde vas a tocar la mano de papá y en donde vas a sentir el latir de su corazón y eso Él te va a dar su voluntad y Él se va a derramar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus futuras generaciones y no vas a saber por qué las cosas van a empezar a fluir en la presencia de Él y ojo que cuando digo que las cosas van a empezar a fluir en la presencia de Él no significa que todo te vaya bien, significa que te va a ir prósperamente bien, eso significa que por ahí te va a ir mal, pero a los ojos de Dios y Romanos 8.28 dice que todas las cosas ayudan a bien, así que prepárate porque vas a fluir en la presencia de Dios y va a ser un tiempo diferente. Quiero que me acompañes rápido antes de entrar en el mensaje de hoy a el libro de Mateos capítulo 19, verso 13, gracias Julito, 19, verso 13 de Mateo, dice, entonces le fueron presentados unos niños, dice que para que pudiese, pusiese perdón las manos sobre ellos y orase y los discípulos le reprendieron, pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí. Qué precioso pasaje bíblico, nos enseña que a cuidar de quién, decirle a qué tal lado, los niños son importantes. ¿Estás seguro? Vamos de vuelta, vamos de vuelta, los niños son importantes. Y escuchame bien lo que te voy a decir hoy escuchaba un pastor que decía que había pastores que le hacían repetir como a monos o a loros a la congregación. Yo no quiero que repitas como loro, yo quiero que entiendas que los niños son importantes. Y ¿sabes qué? Hemos tenido todo el proceso del año 19, generación 424, trabajando a full allí con los pastores. Yo le pido por favor al pastor Elian y a la pastora Adriana si podrían estar pasando para orar por ustedes. Y ellos han llevado adelante el proceso de enseñanza junto con un montón de líderes. Pero ha sido un tiempo en donde hemos hecho pruebas, avances y hemos logrado muchos logros, pero también hemos hecho muchas correcciones. ¿Y sabe qué necesitamos? Necesitamos que usted entienda de que sus hijos deben ser enseñados en la palabra. Uno, dos, tres, cuatro, amén. No en serio, los niños deben ser enseñados en la palabra. ¿Y sabe qué? El primer lugar donde se enseña la palabra no es en la iglesia. En la casa. Ese es el primer lugar. Entonces primero vas a empezar a enseñar a tus hijos en la casa, pero después cuando venís nosotros los vamos a tomar y los vamos a colocar dentro del proceso generacional. Y para eso los días sábados, por eso le pedí a los pastores que suban aquí. Los días sábados trabajamos las edades de cuatro hasta diez años. El área lúdica, lo que sería la escuelita bíblica uno y dos, que nosotros llamamos L1 y L2. ¿Y usted sabe qué nos hace falta? Ahí escuché. ¿Quién dijo algo? Maestros nos hacen falta. ¿Y sabe qué? Necesitamos personas comprometidas con la enseñanza de nuestros hijos. Porque allí arriba necesitamos que se enseñe la palabra de Dios. Y mire, no le estoy pidiendo mucho. Le estoy pidiendo de acá a Julio. Vamos a hacer una aposta. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es una aposta? Llega un tiempo y después le pasa la aposta a otro. Entonces yo le pido que usted, si siente en el corazón este llamado, que usted pueda anotarse hoy con los pastores o con las personas designadas al final del culto para servir en el área de la escuela bíblica. Para que podamos enseñar a nuestros hijos la palabra. Cuanto más seamos, hay más rotación y podemos ser más efectivos. Entonces yo le voy a pedir que usted se anote de acá a Julio. En Julio hacemos una evaluación y volvemos a pedirle, tirar una aposta para de Julio a Diciembre. Entonces hacemos en dos etapas. El día 14, sábado 14, va a haber una reunión de padres. Queremos que todos los padres de generación 424 estén aquí el día 14, sábado 14 a las 19, pastor. Sí, a las 19 horas. Pero se van a anunciar por las redes. Pero hoy el anuncio es para que usted se pueda anotar en la escuela bíblica para ayudarnos a instruir a nuestros hijos y afirmar lo que usted ya enseñó en la casa. Dos, tres, cuatro, cinco, amén. ¿Entiende? Primero en la casa y después aquí. Así es, saben que la ciencia afirma que no hay nadie que sea tan influyente para los niños como sus padres. No sé por qué a lo largo de la historia de la iglesia se cree que los padres tienen que traer a los hijos hacia la iglesia. Bueno, hola, encárguense de mi hijo, disipúlenlos y después nos vemos. No. Los padres son quienes tienen que encaminar a los hijos en los caminos del Señor y disipularlos. Y la iglesia afirma lo que ya se enseña en casa. Entonces vamos, el anhelo nuestro es arrancar un 2020 en donde el disipulado arranque en casa con papá y mamá. Y acá en la iglesia simplemente se afirman que juntos hagamos ese trabajo de acompañar a las nuevas generaciones en el proceso de madurez. Tanto en el crecimiento del cuerpo, de las emociones, pero sobre todo del espíritu. Y que nadie sea parte de los caminos del Señor. ¿Nos van a ayudar en esta tarea? Amén. Podemos orar, pastor, por esas personas que se van a sumar al equipo. Oramos. Papá del cielo, te honramos a ti, bendecimos tu nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y para ti es toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, papá, yo te pido que vos estés hablando directamente a los corazones de aquellas personas que tienen el llamado, el anhelo, esa carga que pusiste en sus corazones por la niñez. Yo sé que hay muchas personas con dones, capacidades, talento, formación profesional en este lugar, Señor, que van a ser de utilidad en tu reino para formar a los niños. Muchos dicen los niños en el futuro, pero nosotros creemos que los niños son el presente de la iglesia. Son importantísimos para nosotros dentro del cuerpo. Por eso, papá, nos ponemos de acuerdo como iglesia para bendecir a cada niño de esta congregación. Y declaramos que tanto en la familia como en la iglesia vamos a trabajar en conjunto para que ningún niño se pierda, para que a medida que vayan creciendo, los niños pasen a los preadolescentes, los preadolescentes a los adolescentes, de los adolescentes a los jóvenes y que nadie se aparte del camino del Señor. Que después formen familias sanas donde Cristo sea el centro y el reino de Dios se establezca en todas las familias de posadas, de misiones, de Argentina y del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, pastores. Bien, mañana, ¿qué comienza? ¿Usted sabe qué comienza mañana o no? Usted me va a decir marzo, ya lo sé que marzo. El ayuno congregacional. ¿Sí? Mañana comienza el ayuno, primer ayuno congregacional de la iglesia. Ya vamos a ir pasando por las redes sociales todo lo que es el ayuno, cómo los vamos a ir trabajando, cuáles son los motivos. Pero escuche, queremos hacer algo diferente. El miércoles, cuando usted viene al culto el miércoles, yo le voy a pedir que se venga una hora antes. De 19 a 20 la iglesia va a estar orando acá. ¿Sí? Y vamos a estar clamando por el Señor. Usted venga a las 19, entre y ya se pone ahí en la silla que usted elija y ya vamos a empezar a orar. ¿Sí? Tal vez aquí los chicos van a estar ensayando la adoración de la noche. No importa. Nosotros venimos a las 19 y nos ponemos a orar. De 19 a 20 va a ser horario de oración. Perdón, de oración. ¿Sí? Y el fin de semana que viene es el encuentro de mujeres. Pero venite también a las 19. Y todos los cultos una hora antes en este periodo de ayuno vamos a estar orando. Y vamos a estar orando y clamando al Señor. Tómate una hora. ¿Saben qué? Las iglesias que más poder tienen son las que no oran. Corríjame. ¿Qué dice? Las que más oran son las que más poder tienen. ¿Sí? Así que prepárese. Va a ser un tiempo diferente. Este ayuno, lo que usted ponga en las manos del Señor, el Señor lo va a concretar. ¿Amén? ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Te entregamos en el nombre de Cristo Jesús esta palabra. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que Tú nos hablas, que Tú traes a nuestra vida un refresco espiritual, Señor. Pero sobre todas las cosas impacta nuestro corazón con una palabra viva y eficaz. Señor, anulo mi humanidad. Declaro, Señor, que Tú utilizas todo mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy, todo lo que tengo para transmitir aquello que Tú pusiste hoy en mi corazón para Tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús y la Iglesia de Dios, casa de misericordia. Dice, amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Romanos, Romanos, acompáñame con la lectura. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos a ir hasta el 24. Romanos capítulo 4. Dice, Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificación gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecamos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Miren, mi querido, ninguno de nosotros fuimos merecedores de la gloria de Dios. Absoluta y completamente todos pecamos. Pablo lo decía allí claramente a los cristianos que estaban en Roma. Todos pecamos, pero fuimos a través de la justificación gratuita, justificados en la redención de su sangre en Cristo Jesús. Ahora, quiero que entiendas algo. Para que haya una redención, primero tuvo que haber una acción de pecado. Sin la acción de pecado nadie puede ser redimido. Y eso te quiero hablar hoy. Quiero hablarte de la redención en Cristo Jesús. Bendecimos a las personas que nos ven por Canal 6. Gracias, gracias por estar allí. Seguramente hoy Dios te va a hablar, hoy Dios te va a confirmar, Dios te va a reformular cosas en tu cabeza. Y a las redes sociales, si nos estás viendo por las redes sociales, estoy seguro que también va a ser de gran bendición esta palabra. Te decía que para ser redimido tenés que haber pecado. Y quiero leerte un poco lo que dice el diccionario al efecto de lo que es la redención. Dice que redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio. Redemptio. Un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir. Salvar o rescatar a alguien. Dar por terminado un castigo. Liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Quiero decirte algo, iglesia. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Todos? ¿Sí? ¿Ok? Quiero decirte que estábamos hipotecados por el pecado. Estábamos literalmente engrillados. ¿Saben lo que eran los grilletes en la antigüedad que le ponían aquí con una pelota así de hierro? Estábamos engrillados por el pecado. El pecado nos tenía cautivos. El pecado no nos permitía fluir. Por eso es que la definición de redención es liberar a alguien de una deuda. Liberar a alguien de algo que debía pagar. ¿Saben qué? Nosotros deberíamos haber sido incinerados en la presencia de Dios. Pero hubo alguien que se llama Jesucristo que dijo, no, 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 no. Yo quiero estar en el lugar de Sergio. No le mires a Sergio. Y bajó a la tierra. Y cuando se colgó de la cruz del Calvario, pensó en mí. Y pensó en vos. Y quiero que pienses en tu nombre. Ahora. Ese nombre. Jesucristo cuando estuvo colgado de la cruz del Calvario, él pensó en vos. Sabía que eras Carlos. Sabía que eras Cristina. Sabía que eras Laura. Sabía que era Juan. Que eras José. Que eras Luis. Que eras María. En ese momento que él estuvo cargado, dijo, te amo tanto. Te amo tanto, Silvana. Que yo hoy decido redimirte. ¡Ay, Señor! Te pregunto. ¿Entendés la magnitud de ese amor? Quiero que entiendas que era tan potente el sentimiento de amor que Dios tuvo desde el principio de la creación y que tiene hoy por vos. Que él decidió enviar a su Hijo unigénito. Unigénito para que muera en la cruz por vos y por mí. Porque en ese momento hubo redención. Porque en ese momento se pagó la deuda. Porque en ese momento dijo, ¿sabes qué? Horacio, estás libre del pecado. ¡Ah, Señor! Solamente te pido que creas en mi Hijo. ¡Guau! No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, dice otra parte, ¿no? ¡Guau! Él nos consideró amigos. Y la pregunta es, ¿le considerás amigo a Jesucristo de tu vida? Porque un amigo le es fiel. ¡Ay, Señor! Acompáñame con la palabra en Efesios, capítulo 1, verso 7. Fíjate, Efesios, capítulo 1, verso 7, el tema de hoy. Señor, dice en la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vuelvo a repetirte, dice, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Siempre me vas a escuchar decir que Él derramó los cinco litros de su sangre por amor a tu vida y a la mía. Escuchame, exprimí un cuerpo humano y caen cinco litros de sangre. Jesucristo literalmente derramó los cinco litros de sangre. Porque cuando le clavaron en el costado la lanza, dice que salió agua con sangre. Y eso significaba que ya no había más sangre en el cuerpo de Él. Y cada gota de sangre pagó el precio del pecado de la humanidad, de ese momento y del futuro. Vos y yo estamos incluidos en esa sangre. Vos y yo estamos incluidos en esa sangre preciosa. Fuimos redimidos, fuimos pagados, fuimos liberados por la sangre de Jesucristo. Pero muchas veces no lo entendemos y no podemos, de alguna manera, ¿saben qué? Honrar eso. Y usted me va a decir, pastor, yo creo. Sí, sí, vos creés y yo también creo. Pero muchos de nosotros creemos, pero no actuamos. Muchos de nosotros creemos que Jesucristo murió, pero no actuamos como que Jesucristo murió por mí. ¿Y qué quiero decir con eso, pastor? Y que seguimos pecando, iglesia. Seguimos siendo infieles a Él cuando Él fue fiel y fiel hasta la muerte. La redención no se juega. La redención nos hace libres. Pero nos pide que cambiemos nuestra forma de vida. Nos pide que cambiemos, que hagamos un cambio de lo que éramos. Ya no podemos seguir siendo porque cuando yo estaba sin ser redimido, estaba pecando. Ahora que estoy redimido, ya no debo pecar más o por lo menos debo tratar de no pecar. Ni un amén. ¿Me vas siguiendo o no? ¿Sí? Entendemos que cuando estábamos en la vieja manera de vivir, pensábamos como niños, pecábamos como niños. Pero hoy que fuimos redimidos, ya no pienso como ellos. Ya pienso en una nueva forma. Pero escúchame, no es que le decía el otro día a una persona en consejería, no pienses por obligación. Porque si yo me estoy acá con el pecado y fui liberado, entonces lo que pienso rápidamente es que tengo una deuda. ¿Sí? Si alguien paga una deuda tuya en el banco y vos le quedas debiendo, uno piensa, tengo una deuda. No, 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 para, para. Con Jesucristo no tenés que pensar en una deuda. No tenés que pensar en una obligación. ¿Sabés qué tenés que pensar? Por amor no voy a pecar. Porque lo que hiciste en la cruz, Señor, fue tan grande y tan potente que yo hoy decido no pecar porque te amo. Por eso que hiciste. ¿Me entendés? Si vos vas a hacerlo por obligación, en algún momento se va a caer tu fuerza. Pero cuando vos haces algo por amor, eso es eterno. Porque Jesucristo es Dios. Y Dios es... Dios es... Dios es... Dios es... Amor. Entonces cuando Dios es amor, no podemos tener duda de que eso va a figurar por una eternidad. El amor nunca deja de ser, dice la palabra, allí en 13.8 de Corintios. Él nunca deja de ser. Si vos lo haces por amor, se te van a hacer más fáciles las cosas. Pasa el que está al lado, viste, ese que... No le puedo mirar. No ocurre acá. No es cierto. Perdón. Pero bueno, en otras iglesias debe pasar. Pero cuando pensás en el amor de Dios, que Dios te bendiga. Y no te estoy hablando de hipocresía. No, 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 no me malentiendas. Lo que te estoy hablando es de que de corazón pienses en ese momento que pasa. Cuando estás por decir, pensá, Jesucristo murió por mí, también murió por él. Qué bueno, te abrazo. Dos amén, gracias Señor. ¿Me vas siguiendo? Bueno, entendemos que la redención es algo muy serio en nuestras vidas. La redención no se debe tomar como un juego. La redención implica... Escuchá lo que implica. Quiero que me acompañes en Gálatas, capítulo 3, verso 13. Ay, Señor. Escuchá lo que implica la redención. Capítulo 3, verso 13 de Gálatas. Dice la palabra de Dios allí en 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me vas entendiendo? Es lo que pasó. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Escuchá mi iglesia. Dios por amor envió a Jesucristo que se haga maldición. Por la maldición que me correspondía a mí. Señor, ¿por qué fuiste tan bueno cuando yo no me lo merecía? Cuando esa maldición que debía caer sobre mí. El Señor dijo, no, 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 no. Para, 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 Sergio. Yo te amo demasiado. Para, para, va a ir Jesucristo. Y Él se va a hacer maldición. ¿Me entendés qué significa redención? Significa que Jesucristo cargó la maldición que me correspondía a mí. Y yo sigo pecando. Ay, Señor. ¿Cómo es que sigo pecando? Está duro el mensaje hoy. Perdón, Señor. Pero no puedo seguir siendo el mismo de antes. Cuando entiendo que la redención que Jesucristo tuvo para con mi vida canceló el pecado. Anuló lo que me correspondía a mí. Y me hizo libre. Y todo simplemente por amor. Porque no te pide nada a cambio. Lo único que te pide es que cambie tu manera de vivir. Para que tengas una vida mejor. Una vida de gloria. Una vida en donde Dios pueda hacerte libre de aquellas ataduras que hasta ahora tenían. ¿Me entendés? Esto es necesario que vos lo entiendas. Hola. ¿Qué va, no? Te bendigo. Te espero de vuelta. Yo te amo siempre. Yo te espero de vuelta. ¿Sí? ¿Vas a volver? El miércoles. ¿El miércoles volvé? Él aceptó a Jesucristo hoy cuando vino al altar. Te amamos. Te amamos. Jesucristo es tu Dios. Jesucristo es tu Señor. Él es mi dueño de todos. ¿Escuchó? Dios le bendiga. Te espero el miércoles. Gracias, cruzadas. A toda la gente que ve por aquí 2020. Vinci. Dele un aplauso al rey. Escuche bien. Escuche bien lo que le voy a decir. Y quiero que se grabe bien esto acá. Nunca. Nunca. Pero nunca. Pero nunca. Usted frene a una persona que entre al altar. De esta iglesia. En el estado que llegue. Él va a llegar a este altar y va a ser bendecido. Él llegó a este altar muy mal. Aceptó a Jesucristo ahí de rodillas. Y después se cambió la ropa. Le llevamos ahí. Mis hermanos le llevaron a cambiar la ropa. A asearse. Pero escuche bien. Nunca. Y van a ver. Van a ver que van a empezar a entrar por esa puerta. Personas totalmente drogadas. Personas con adicciones. Personas que están con confusión en su identidad. Usted tráigales al altar. Y en el altar de Dios. Él va a recibir la transformación. En el altar de Dios. Todo Jesucristo lo va a transformar. ¿Me escuchó o no me escuchó? Hay un tiempo nuevo iglesia. No tenga miedo a abrazar a esas personas. Esas personas necesitan amor. Y cuidado. Nada más que eso. ¿Sabe por qué? Porque por él también Dios lo redimió. Lo que estamos viendo hoy de Efesios 1.7. A él también Dios lo amó. ¿Y sabe qué? Esas son las mejores personas que después nunca se apartan del Señor cuando son redimidas. ¡Ja! Si no, mírame a mí. Sí. Así estaba yo. Aunque usted no lo crea. Yo dormí sobre cartones en el piso. Y Dios hace lo imposible que es para los ojos del hombre posible. Amén. Así que eso también es válido para vos. Así que dale un aplauso al Rey por vos. Porque vos sos un hijo único, irrepetible. Porque él te ama. Y porque él va a hacer todo por vos. Estábamos hablando de la redención. Gálatas 3.13 dice claramente que él se hizo maldición por nosotros. Y fue tan fuerte eso que se hizo maldición, que muchas veces nosotros lo que hacemos es no tomar la debida seriedad sobre esa situación. Y sabe qué está haciendo en ese momento. Está pisoteando la salvación. Discúlpeme que se lo diga así tan duro. Pero es así. Quiero que me acompañes en Tito capítulo 2, verso 14. Fíjate lo que dice. No, perdón, perdón, perdón. Vamos a Hebreos. Hebreos 9.12 antes. Quiero que me acompañes antes de Tito. Hebreos 9.12. Escucha, escucha, escucha esto. Hebreos 9.12. Dice Hebreos 9.12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, perdón, eterna redención. Escuchame bien lo que hizo Jesucristo. Él entró una vez y para siempre a ese lugar santísimo en donde estaba la presencia de Dios, quebró el velo y pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Él entró una vez y para siempre, Pastor David, ¿no es cierto? Y fuimos redimidos. Una vez, ya no hace falta que hagas sacrificios. Escuchame, no hace falta que le ayudes a Él en la redención. Muchas veces queremos ayudarle a Jesucristo. Escuchá esto, escuchá esto. Muchas veces queremos ayudarle. Muchas veces queremos darle una mano a Jesucristo para la redención de otro. No, 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 dejále que el Espíritu Santo... ¿Sabés qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca abrazar. A nosotros nos toca orar e interceder por esa persona. Pero dejá que la obra la haga el Espíritu Santo. Porque Él entró una vez y para siempre para la redención total. Es entendible que por ahí, nosotros por ahí, lo hagamos ya demasiado común. Pero no es común la redención. Es como que, claro, acepto a Jesucristo, levantá la mano y como entró en mi corazón y ya lo recibo, ya soy salvo. Pero esto implica mucho más profundidad del tema. Y no quiero que te vayas de este lugar sino y pensar la profundidad que significa. Y la profundidad es que Él murió, sufrió, fue escupido, fue lacerado, fue destruido prácticamente en su humanidad simplemente por amor de vos y de mí. Nunca te olvides que esto es así. Nunca te olvides de que cada vez que pecamos le estás pegando un latigazo a Jesucristo. Nunca te olvides que cada vez que pecamos estás diciendo, no me interesa tanto esa redención. Nunca te olvides que cada vez que decidimos pecar le estamos diciendo no a Jesucristo. Y si le decís no a Jesucristo le estás diciendo sí a otra persona. ¿Sabes a quién? A Satanás. Porque no hay nada en el medio. Si vos le decís no a Jesucristo le estás diciendo sí a Satanás. Literalmente es así. Y te estás poniendo bajo maldición. Y Él ya se puso en la cruz del madero y pagó toda maldición. Así que lo que vos tenés que hacer es seguir simplemente a Jesucristo. Jesucristo te sana. Jesucristo te salva. Jesucristo es el centro de tu vida. Jesucristo va a traer sobre tu vida las soluciones que estás buscando. Pero afirmate en honrar su sacrificio. ¿Sabe qué pasa con esta sociedad cristiana de hoy día? Que la hemos hecho muy livianita. La hemos hecho muy livianita y no hemos entendido la profundidad del sacrificio de Jesucristo. La profundidad de una redención de esa magnitud. Y la hemos hecho muy laxo, muy suavecito. Y estamos buscando que iglesias hagan con nosotros una pasadita en nuestro hombro y nos hagan sentir bien. Déjeme decirle algo. Yo no quiero consuelo. Yo quiero consejo. Y el consejo viene de la redención del Señor. Y ahí es donde yo puedo obtener claramente una solución. Ahora cuando yo le consuelo a usted, le abrazo nomás y se terminó. Eso es pasajero. Pero cuando usted recibe un consejo que es directo de la redención de Dios. Usted tiene libertad en esa área. Y usted se puede levantar. Y usted puede aconsejar. Y después usted puede bendecir. Y usted será usado por el Señor para ser de bendición. Funciona de esa manera. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Y voy cerrando con esto. Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 2, verso 20. Quiero que me acompañes allí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Discúlpeme que hoy justo no traje. ¿A qué no sabe qué no traje? Mi anteojo. ¿Ya cuántas veces no traje? Gálatas 3, 20. Escuche lo que dice. La palabra dice. Gálatas 3, 20. Vamos hasta el 23. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno. Luego la ley es contraria. Dice a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia. Fuera verdaderamente por la ley. Quiero que me detengas ahí un poquito. Quiero que entiendas algo. Si estuviésemos bajo la ley. Estaríamos muertos. Literalmente si estuviésemos bajo la ley. Hoy deberíamos estar muertos. Por todas las cosas que hemos hecho. Pero Él nos vivificó. Antes. Para que esa ley no tuviese por nosotros. No tuviese efecto. Y en la gracia del Señor Jesucristo fuésemos limpios. Dice el 22 más la escritura. Lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe. Estábamos confinados bajo la ley. Encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Hasta ahí. Escucha bien. Hasta ese momento. Hasta el momento en el cual. Nosotros. Estábamos pecando. Estábamos bajo la cobertura de la ley. Pero vino alguien. Que dijo. La ley. Por la ley deberías estar muerto Sergio. Por la ley. Tendrías que estar quemado. Pero te amo tanto. Que esa revelación. Fue la redención de Jesucristo. Y si te vas a Gálatas 2.20. Dice crucificado juntamente con él. ¿Saben quién fue crucificado en la cruz del madero? Jesucristo. Tú Señor y el mío. Y cuando cada vez que vos lo veas en el madero crucificado. Acordate que esa sangre fue derramada por la redención. Y cada vez que decidas pecar. Pensá que estás pisoteando. Una vez más el sacrificio de la redención en la cruz del madero. Así que yo te aconsejo que cada día te levantes con Gálatas 2.20. Y que mires. Juntamente crucificado con Cristo. Y ahí levantate. Morí. 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 Todos los días. Para que pueda vivir Cristo en mí. Morí. Todos los días. Para que Cristo pueda vivir. Y escuchá. Esto es una buena reflexión. Y con esto cierro. Satanás anda como qué. Como león rugiente. ¿No es cierto? Decirle a que está al lado. Satanás. Anda. Como león rugiente. No te hice repetir vanamente. Te dije que repitas la palabra. Por lo tanto la palabra quedó clara. ¿Sí? ¿Un león come carne viva o carne muerta? Carne viva. O sea, si vos morís todos los días. ¿Vos creés que el león te va a querer seguir? No, porque sos carne muerta. Y ahí es cuando morimos para que Cristo viva en mí. Y ahí el Señor se levanta. Y Él hace las cosas que necesitas. Él te redime. Él te transforma. Él hace nuevas las cosas. Él te transforma en la vida. Él restaura tu matrimonio. Él trae tu familia a la redención de Jesucristo. Él pone tus hijos en el camino del Señor. Él soluciona los problemas financieros. Él hace todo en la redención que Él pagó en la cruz del Calvario. Amén. 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 Te invito a que te puedas poner de pie. Quiero que te vayas esta noche con ese versículo de Efesios 1.7. Amén. 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 viví la vida y solamente abrí la boca o sea viví tu vida predicando y solamente abrí la boca si es necesario lo que quiere decir eso es que vos tenés que predicar con tu forma de vivir este es tiempo de de pedirle perdón a Jesucristo porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos pisoteado la sangre de Él y no hemos entendido lo que significaba lo que significaba que nos redimió esa muerte preciosa y muchas veces cuando yo decido pecar la pisoteo perdón Jesús allí donde estás cerrá tus ojos y pedile perdón pedile perdón al Rey pedile perdón porque muchas veces deshonramos perdón Jesús perdón porque esa sangre que derramaste inmerecidamente por mí muchas veces la he pisoteado te pido perdón perdón Jesús y decido hoy cambiar decido hoy tener una vida de santidad una vida en donde el pecado no sea lo común una vida en donde las decisiones sean de santidad en el nombre de Cristo Jesús amén para recibir la redención de Jesucristo yo tengo que tenerlo en mi corazón si no, no puedo yo necesito recibirlo en mi corazón para tener acceso a esa redención y si todavía nunca habías entendido que era ser redimido ser pago como dijo Jesucristo te tenestai pagado está en la cruz del Calvario si nunca habías entendido esa magnitud de la profundidad que significa la redención capaz que tengamos que decirle de vuelta a Jesús te entrego mi vida de nuevo y te pido perdón porque no había entendido esa profundidad y he hecho durante mis días de esta tierra muchas veces la deshonra de ese sacrificio así que hoy no te voy a pedir que levantes la mano si alguien quiere aceptarlo quiero que salga de tu corazón repetirlo porque hoy vamos a honrarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores porque hoy Jesucristo vive porque hoy Jesucristo vive porque resucitó y porque resucitó porque murió y sabe por quién murió por vos y por mí así que allí donde estás decíle Señor Jesús hoy entendí cuán importante es la redención te pido perdón porque muchas veces he deshonrado tal sacrificio y hoy decido santificarme y caminar una vida de mejora continua te pido que me guíes te reconozco como mi Rey como mi Señor como mi único y suficiente Salvador te entrego mi vida y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús iglesia de Dios casa de misericordia decimos amén amén y amén dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor a ver si te animás decíle he decidido seguir a Cristo amén amén amén